Al mirarte a los ojos, yo comprendo simplemente que yo te amo El tiempo pasa, yo te extraño, pero te tengo y me senté a mí No sonrías cuando me miras, cuando me hablas y yo te escucho Parece que ha nacido el amor, ha nacido el amor Nació el amor, que siempre yo soñé, nunca lo imaginé Un sueño que no puede despertar Este amor, nació entre tú y yo, ha nacido por todos Nuestros corazones, nació el amor Nació el amor Un mundo de ilusión, que te ha perdido por la vida Sin amor, una cara se escondirá Sin saber lo que vendría Es lo que falta de ser Un mundo de ilusión, que te ha perdido por la vida Sin amor, tu ganas se escondirá Sin saber lo que vendría Es lo que falta de ser Pues lo que falta de ser Pues lo que falta de ser Amor Un mundo de ilusión, que te ha perdido por la vida